El lunes pasado el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, sorprendió al anunciar que el gobierno estaba buscando algunas fórmulas para capitalizar Coelco, dentro de las cuales no se descartaba, por ejemplo, el uso de los fondos soberanos para este fin. Más tarde, el propio ministro Arena respaldó las declaraciones de Mico, señalando que Coelco es patrimonio de todos los chilenos y la capitalización ya estaba dentro del programa del gobierno Michel Bachelet. Las críticas al anuncio hecho por el Ministerio de Hacienda no se hicieron esperar, donde se argumentaba en lo sustancial que esta fórmula carecía de sentido. Toda vez que, en una parte, Coelco es capaz de adelantar recursos en el mercado y de hecho lo ha hecho con emisión de bonos, con atractivas tasas, lo que demuestra un poco la solidez de la empresa y lo atractivo que es para el mercado de esta empresa, y, en segundo, la conveniencia de utilizar estos ahorros del país y que están justamente ideados para otro fin, que es utilizarlos cuando el ciclo económico está a la baja o, digamos, como se dice popularmente en época de vaca flaca. Uno de los grandes blindajes que tuvo Chile durante la crisis supreme fue justamente poder contar con estos dos fondos soberanos que les permitieron, entre otras cosas, hacer un millonario giro, hacer una millonaria inyección a la economía durante la época más álgida de la crisis, permitiendo, digamos, que el efecto de la crisis supreme se sintiera en menor medida en nuestro país. Plantear la posibilidad de que se utilicen estos fondos soberanos en capitalizar de Coelco es una propuesta que carece un poco de sentido porque, en primer parte, justamente estos fondos soberanos se alimentan en gran parte de los precios del cobro, del momento que está viviendo la economía nacional, que está justamente ligada a las cotizaciones de este metal. Pero también surgen una serie de dudas que es importante tratar de aclarar, lo importante de dejarlas de manifiesto antes que se siga profundizando en esta idea. Por ejemplo, en un primer término, lo que muchos se han preguntado, estos fondos se utilizarán para futuras negociaciones colectivas, se pagarán bonos los trabajadores con estos fondos que se capitalice Coelco, por ejemplo, también se utilizarán en proyectos con resultados que pueden ser más o menos inciertos, o sea, proyectos de prospección, proyectos mineros donde ahora no sabemos qué resultado o no sabemos cuál es el fin que tengan estos proyectos. Y en tercer término, también se conjugará esto con planes de reducción de costos, Coelco ha sido bastante criticado como empresa por los altos costos que está arrastrando desde hace ya varios años, los que se han logrado controlar durante el último tiempo, pero sigue siendo un gran lastre para la compañía. Así, en este minuto todavía quedan muchas dudas sobre esta propuesta que está haciendo Hacienda y también queda de manifiesto la conveniencia de impulsar iniciativas de estas características.